Y bien, felicitar a la gente de los vinos de Coahuila que siguen ganando medallas de oro y plata en eventos internacionales. Fíjate que sí, Chuchuy, siguen cosechando premios y en específico del Valle de Parras, de los vinos que se producen en esta región de Parras, que ganaron 11 premios, esto en el concurso mundial de Bruselas 2022. Y bueno, aquí destacaron las bodegas como Don Leo, Casamadero, Tribos Ensamble y Parvada, recolectaron 11 medallas entre oro y plata. Fíjate que estuvimos platicando con Miguel Echavarría, quien es director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de este Pueblo Mágico, dijo, pues claro, que es un orgullo para la vitivinícola de México, vitivinocultura, que bueno, que estos vinos hayan salido premiados en este concurso, en este reciente concurso. En el caso, fíjate, específico del vino Reserva de Parvada, no solo fue oro, sino que fue gran medalla de oro, un reconocimiento, el reconocimiento que trajo de esta competencia en la que enfrentan vinos de todo el mundo. Esta empresa también, esta bodega alcanzó oro también para su Shiraz. Casamadero no se podía quedar atrás con su Gran Reserva Shiraz 2018, Gran Reserva 3B 2018. Y así como el Casamadero UV Rosado 2021, además trajo tres medallas de oro, otras tres de plata del Gran Reserva Malbec 2018, etc. Bueno, fueron muy, muy vinos que conocemos muy bien y que están hechos con manos coahuilenses, con el suelo, la tierra, el agua coahuilense también. Muchas felicidades para nuestros vinos, una buena para el Valle de Parras. Bien, felicidades, felicidades muy sinceras a todos los empresarios y a todos los que hacen posible este tipo de reconocimientos.